Y el consejero regional de Ancash, Walter Medrano, ha indicado que la obra de asfaltado y construcción de puentes de la vía Paria-Wilcahuangain continúa teniendo problemas que podrían paralizar esta obra. El consejero regional por la provincia de Huaraz, Walter Medrano, indicó que si bien la obra de asfaltado y construcción de puentes en lo que corresponde a la zona de Paria-Wilcahuangain en el distrito de Independencia, se ha reiniciado dicha obra. Esta aún tiene muchas falencias que vienen desde el expediente técnico. Hay inconvenientes dentro de ello, uno de los problemas más grandes ha sido el saneamiento físico legal de los terrenos. Sabemos eso y sabemos también que muchos de los casos incluso no han sido considerados algunas partidas como el caso de los puentes, que se tienen en consideración y ahora los últimos que ha sacado Contraloría y a nivel de comisión, sí, a título personal he venido, están haciendo los informes, lo que sí hay que dejar claro que hoy Contraloría pide que se apruebe un plan de trabajo y tiene que terminar en un informe final y eso es lo que estamos realizando para que dentro del cronograma que estipule dar a conocer que ya bueno, estamos en la cancha y hay que buscar la mejor alternativa para que esta obra no pueda tener la paralización que nadie quiere, al contrario, seguir en su trabajo. Por su parte, Alipio Tolentino, presidente del Comité de Apoyo del Pavimento de la Carretera Paria-Huilcaguaín, indicó que se está solicitando conjuntamente por parte de los vecinos y de la empresa ejecutora la ampliación del plazo para la culminación de la obra y que se debe buscar las soluciones a los diferentes obstáculos administrativos que vienen retrasando la obra y que esperan que en este reinicio ya no se detenga nuevamente perjudicando a las miles de familias que viven en este sector. Hemos podido destrabar dos documentos importantes en el que están a la empresa ampliando el calendario de ejecución, que es importantísimo. Y en segundo lugar, también la empresa no había sacado adelanto de materiales que la ley sí los permite, para que puedan ellos conformar tres o cuatro frentes de trabajo, en este caso, para la obra. Bien, vamos a ir a la publicidad, pero antes, amigos...